Música Música Ay, guapo, hija, a través del tiempo Porque en esta vida solo en un momento Peñan de ideas ya yo ya cambié Ay, guapo, hija, a través del tiempo Teneré yo un maizana de topar Pero estoy tiruando allí potable y más Solo ya cambié más tema y poca Música 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 Empezarás llorándome que te perdón, pero ya en vano nunca olvido tu verdad, no hay motivo para que hoy tú te alejes, yo adorarte en este mundo nunca más, yo adorarte en este mundo nunca más. Sé que te arrepentirás recordando nuestro ayer y sé que tú vivirás en continuo padecer. Sé que te arrepentirás recordando nuestro ayer y sé que tú vivirás en continuo padecer. ¡Gracias! Regresarás algún día con ternura. Como si nada haya pasado entre los dos, pero yo con inmensa amargura, tu querer para mí ya terminó. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!